Música Brotame la amarga de tu cuerpo Frente al televisor Viñas que se enlazan de colores Que el tiempo desgastó El mundo se refiere en el corriente Entre nosotros dos Un tiempo se detiene indiferente En nuestra comuna Traspaso las barreras de tu cuerpo Frente al televisor Mi mundo es el abismo de tu vientre Frente al televisor Tu espalda se convierte en recipiente Del amor Te vas con el delirio del olvido Ya todo se acabó El mundo se convierte en el corriente Frente al televisor 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 Frente al televisor